Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vida, es el legado de padres a hijos y nietos, pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta, es el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola, es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora, es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Louis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector, el agronegocios, que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizantes, bioenergí, bioplásticos, por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia. De chiquito cuando me preguntaban qué querés ser cuando seas grande, viste que muchos dicen, bueno, yo quiero ser policía, o yo quiero ser maestro, o yo quiero ser esto, yo de chiquito decía que quería ser ingeniero químico para hacer jabones. Mucho me acuerdo del asiento entero de la camioneta ranchero que tenía mi vieja. En esa época la gente próspera tenía F100, nosotros andábamos en un rancherito. Yo recuerdo que me acostaba a lo largo y me dormía, mi cabeza la apoyaba en la pierna de mi mamá y me quedaba dormido en el viaje. ¿Y tu madre sigue siendo al campo hoy, siguen siendo juntos? Mucho. La verdad que sí, trabaja todos los días, somos socios y ahora está mucho más enfocado en lo administrativo. Pero vamos al campo y me encanta, yo le digo, la reunión de directorio. Nos subimos a la camioneta como hace 40 años. La charla que se da andando en el campo es totalmente distinta a sentarte frente a frente en una mesa redonda o mirando un pizarrón. Pero, digamos, despierta otras cosas, otra creatividad, otro entusiasmo. No me imaginé mucho en el campo, por más que me gustaba. Terminé eligiéndolo porque pensé que trabajar en esto era lindo, pero no estaba tan convencido. Yo creo que si uno supiera en qué se mete cada vez que hace algo, no haría nada. Si hay algo que me parece que podríamos cambiar, es que todo eso bueno que tenemos hacia adentro, no somos muy empáticos. O a veces el campo no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otros actores en la sociedad y de entender por qué pasan las cosas. Yo creo que lo que había era una digitalización que no entendíamos. Y esto nos puso la posibilidad de adaptarnos de una manera muy grande. Pero veo que hay gente que sigue sufriendo porque se resiste. Es como todo, si vos te resistís al cambio, lo padecés. Así como antes era tan importante la infraestructura de vías porque llegaba el tren, hoy si no llega señal es como que no llega el tren. Hoy el desarrollo viene con la señal. La palabra oligarca tiene que ver con el gobierno de unos pocos y es una deformación de la aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Creo que desde ahí hoy no hay oligarcas. El campo claramente no está gobernando nada en la Argentina. Yo creo que no hay mala intención de la sociedad de decir ahora me las agarro con los del campo. Ni te conocen. Me parece que hay mucha gente que ni sabe quiénes son. Nosotros valoramos los productores que se meten en la política, pero los políticos que llaman a un productor tampoco es cómodo. El caballo para mí es un animal muy noble, muy inteligente. Aprendés a entender sus afectos, sus gestos, sus señales. En el momento que vos estás haciendo un deporte, porque te conectás con lo que estás haciendo, te conectás con tu cuerpo, te conectás con los otros compañeros de equipo, te conectás con el pasto y te desconectás de los problemas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de All y Nada Garcas, el podcast de tu vida. Ya en el año 2021, segunda temporada, metiéndose de a poco en la piel de la gente de campo, un podcast compañero de viajes que puede encontrarse en Spotify, en Apple Podcasts y en otras plataformas. Hoy vamos a conocer cómo se forjó la historia de Francisco Igueravide, un productor de la zona de la Uraya, ahí en el sur de Córdoba, que a los dos años perdió a su padre, pero tuvo en su madre, por entonces maestra rural, una figura fuerte. Actualmente lleva adelante en sociedad con su madre, campos agrícolas, ahí en el sur cordobés. En el año 2015, Igueravide fue electo presidente del movimiento CREA, y cuando terminó su gestión fue convocado para la Dirección de Desarrollo Agropecuario Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, a cargo de Sergio Buzo. Es uno de los tantos, o no tantos, depende cómo se lo justiprecie, productores que está de uno y del otro lado del mostrador. Por eso, además de su historia personal y de sus vínculos con la ruralidad, vamos a preguntarle, ¿cómo se ve el mundo agropecuario? Bajo el prisma de la función pública y viceversa, lo público a través de su experiencia en lo privado. Fran, gusto en saludarte, creo que estás ahí en tu base de operaciones en La Bulash. Gracias por hacerte este tiempo para Oli Nada Garcas en plena cosecha. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Para mí es un gusto volver a hablar con vos. Ya hace varios años que nos conocemos y siempre me gustó tu manera de enfocar las cosas. Así que muchas gracias por el contacto. Hicimos aquella primera entrevista cuando fuiste electo presidente para CREA, me acuerdo. Así es, así es. Así que bueno, ha pasado mucha agua por el puente. Y ahora como te decía el otro día que me preguntaba si podía llegar a las 7 de la mañana a la reunión, digo bueno, calculo que el tráfico en La Bulash no me va a demorar los 70 metros que tengo hasta la oficina de mi casa. Qué gran lujo, qué gran lujo, porque algunos, digamos, trabajamos como yo por ejemplo, trabajamos en casa y esa es otra historia, digamos. Pero a 70 metros como estar en casa pero no estar, como que tiene su cosa, ¿no? Eso tiene su parte buena. Che, Fran, bueno, quiero arrancar preguntándote cuál es tu historia vinculada con el campo, con la ruralidad, de dónde viene, cómo es eso. Mirá, la historia es parte del campo que tenemos con mi madre, lo heredamos a mi padre, como dijiste en la introducción. La familia de mi padre es una familia que tiene el campo hace muchos años en la zona, pero bueno, como, pero la empresa es nueva, porque no, hasta ahora copió lo de muchas familias argentinas, que el campo, digamos, las familias se dividieron más que los, o sea, las familias crecieron más que los campos, para mirarlo de manera positiva. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Yo de chico la acompañaba, la acompañaba mi madre al campo. Por ahí, qué sé yo, si cierro los ojos me acuerdo algunas cosas de haberla, en realidad me acuerdo mucho de acompañarla y también, o sea, tanto del camino como de la llegada. La llegada era la manga o la llegada era la cosecha. En esa época, no sé, las cosechadoras no eran las de hoy, yo tengo ya 49 años, y te llenabas de polvillo, te picaba todo, se hacían unas pilas de sorgo, que caminabas del sorgo, no había logística, entonces el sorgo, que era el cultivo del momento, se hacían unas montañas de granos, y yo como chico me encantaba subirme, desparramarlas todas, me arretaban, y perdía las zapatillas adentro, después no sé a dónde habrá esas zapatillas. Pero bueno, esas cosas, y mucho me acuerdo el asiento entero de la camioneta ranchero que tenía mi vieja. En esa época, la gente próspera tenía F100, nosotros andábamos en un rancherito. Pero como éramos dos al principio, yo me acuerdo que me acostaba a lo largo y me dormía, mi cabeza la apoyaba en la pierna de mi mamá y me quedaba dormido en el viaje. Después, bueno, mi mamá se volvió a casar, tengo dos hermanas ya grandes, pero no se dedican al campo. Bueno, eligieron otro rumbo, no quiere decir que no les guste, no les interese, y bueno, Dios dirá cómo sigue la cosa. Pero cada uno fue eligiendo su camino. No me imaginé mucho en el campo, por más que me gustaba. Terminé eligiéndolo porque pensé que trabajar en esto era lindo, pero no estaba tan convencido. Y tu madre sigue yendo al campo hoy, siguen siendo juntos, compartiendo de otra manera, obviamente, ¿no? Pero va y están ahí viendo cosas. Mucho. Por ahí no, no, no. Por supuesto, hemos crecido todos en edad y como empresa. Desde esos inicios muy rudimentarios y la verdad que sí, trabaja todos los días, somos socios y ahora está mucho más enfocado en lo administrativo. Pero vamos al campo y me encanta, yo le digo la reunión de directorio. Así que digo, hagamos una reunión de directorio, nos subimos a la camioneta como hace 40 años, porque la charla que se da andando en el campo es totalmente distinta a sentarte frente a frente en una mesa redonda o mirando un pizarrón. Digamos, despierta otras cosas, otra creatividad, otro entusiasmo. Me parece que el ir y ver y tocar y mechar distintos temas, porque vos por ahí agarrás un tema, empezás a recorrer el campo, te olvidaste, empezaste a hablar de lo que estás viendo y tu cabeza sigue trabajando. Y después de media hora, por ahí arranca de vuelta el tema y es mucho más productivo que decir, en 15 minutos tengo que cerrar esto. Sin cerrarlo a la fuerza, digamos, sino que la cosa va... Exacto. Ese ejercicio lo aprendí como asesor CREA, donde yo fui asesor CREA en los 90, donde el campo estaba pasando por momentos muy difíciles, había que tomar decisiones muy arriesgadas, había que jugársela, entonces muchas veces me tocaba enfrentar con 27 años situaciones humanas, difíciles, duras, y me di cuenta que cuando llegaba a un campo y el productor estaba preocupado y ocupado sacando cuentas, la mejor manera de que las sacara bien era primero salir a caminar al campo. Salíamos, damos una vuelta, es como que tomás contacto con la realidad, con el aire, con la vaca, con las cosas, y eso te permite un nivel de atracción mucho más alto y un nivel de creatividad mucho más profundo. Después volvés y cuando volvés ya tenés todo en la cabeza. Por eso a mí me encantan las reuniones de directorio así, como le llamo yo, agarrar una camioneta y salir al campo. Fran, ¿y hubo algún momento, mencionabas eso de esa época de los 90, ¿hubo algún momento que dijiste, esto no va, no va, o sea, el campo no va, la actividad agropecuaria no va, me quiero rajar al diablo? Es difícil porque, digamos, estabas con todo eso y es impronta familiar, digamos, pero bueno, por ahí, en varios años de muchas decepciones uno, qué sé yo, quizás lo piensa eso. Sí, la verdad que sí. Es como también, como en la facultad, en un momento, dije, pero ¿quién me manda a mí a ponerme a estudiar tanto? Bueno, si te soy honesto, te digo que la verdad que en todas las cosas de la vida, en algún momento te dan ganas de tirar todo y decir, bueno, yo creo que si uno supiera en qué se mete cada vez que hace algo, no haría nada. Lo que pasa es que una vez, que no sé si es una mezcla, a veces son distintos factores lo que te hacen seguir, podría decirte que me hace seguir el sueño, a veces el sueño que tuve de lograrlo, pero digo que a veces me ha hecho seguir el amor propio, otras veces las necesidades, no sé qué, pero siempre me meto en algo y en algún momento digo, pero ¿quién me manda a mí a hacer esto? Y después, bueno, por supuesto que si después, a medida que va pasando el tiempo y has tenido más veces la posibilidad de alcanzar alguno de estos pequeños logros o cosas, te vas como ganando un poquito más de confianza y sabés que al final esa satisfacción no tiene precio. Pero sí, claramente. Che, y hablabas de hoy que, bueno, vos ibas al campo y disfrutabas de ese momento con tu madre, qué sé yo, pero que no te imaginabas siendo agrónomo en ese momento. ¿Qué otra cosa hubiese sido si no hubiese sido agrónomo? Si es que en algún momento se te dio por la cabeza, yo en algún momento, por ejemplo, en vez de periodista quería ser profe de educación física, qué sé yo. ¿Vos tuviste alguna otra, pero fuerte, digo, que digas, che, que te haya puesto en duda? Mirá, no sé si me puso en duda, pero yo de chiquito cuando me preguntaban qué querés ser cuando seas grande, viste que muchos dicen, bueno, yo quiero ser policía, o yo quiero ser maestro, o yo quiero ser esto, yo de chiquito decía que quería ser ingeniero químico para hacer jabones. Pero bueno, qué sé yo, me salía. Quizás lo mío nunca fue el arte, me encanta la música, me encanta verlo, al arte, entenderlo, pero viste, que para uno seguir las vocaciones tenés que tener un mínimo de talento. Como no era lo mío, me dediqué más a las ciencias exactas, y capaz que en algún momento también pensé, no lo tuve tan claro como carrera, pero sí, si miro lo que me gusta, a mí que me gusta es crear o hacer cosas, sobre todo desde cero, donde no hay nada, después decir, che, después de X tiempo, ahora, antes no existía esto, ahora existe. Una de las carreras, de las tantas que te permite eso, que por ahí me gusta, es la arquitectura o la ingeniería civil, por ahí no tanto la ingeniería industrial también. Me parece que, sobre todo, la ingeniería industrial tiene una formación hasta más amplia que la agronómica. Sí, está bueno, está bueno. Che, ¿y qué te gusta de la profesión de agrónomo y qué es lo que menos te gusta? De agrónomo, que yo no sé si ya no terminó esa etapa mía, porque por ahí, a lo mejor, la responsabilidad del campo exactamente de que no haya yuyos y que los bichos no se los coman, esa por ahí ya no la tengo. A mí me gusta andar en el campo, al aire libre, y eso me gusta mucho, y también lo que fui descubriendo en los años de profesión es la cultura que hay en el campo, o esa empatía que a veces se genera entre los productores, de hacer muy buenos amigos, muy buenos vínculos, de encontrar siempre gente buena, eso me gusta mucho. Por ahí lo que no me gusta, o si hay algo que me parece que podríamos cambiar, es que tendríamos que ampliar un poquito todo eso bueno que tenemos hacia adentro, no somos muy empáticos, o a veces el campo no tiene la capacidad de ponerse los zapatos de otros actores en la sociedad y de entender por qué pasan las cosas. Es como que a veces lo que no está bueno es que nos cerramos en nuestro mundo, para decirlo de alguna manera. Que eso no nos califica como personas, sino nos caracteriza. Sí, vamos a hablar bastante de eso ahora. En general de campo, de sector agropecuario. En lo personal creo que en mi vida institucional y profesional, claramente busqué otra cosa. Claramente como eso no me gustaba, hice cosas para que no fueran así. Sí. Como involucrarme, qué sé yo, de chico alguna paso por la rural del pueblo tuve, después en CREA primero fui asesor, después entré en la vida de dirigente institucional, todas esas cosas te llevan a vincularte en un sector que naturalmente podés aislarte. Si te dedicás solo al campo, las empresas agropecuarias no tienen tantos proveedores como otro negocio, no tienen tanta gente, son empresas chicas, hablas con pocos, y si vos te dedicás solo a eso, vas y volvés al campo, interactuás con pocas personas y con actividades parecidas. Es como que te ahogás en un vaso de agua, pero en el mismo vaso de agua, ni siquiera uno distinto. Entonces creo que esa es la parte negativa, que como todo, uno tiene la posibilidad de cambiar. Ahora vamos a hablar de eso, pero no quiero dejar de preguntarte, porque algo hablábamos en la introducción antes de empezar el podcast, y es muy de actualidad, y es como fuera de protocolo la pregunta, pero me parece que está buena para reflejar los tiempos que corren, y tiene que ver con cómo cambió hoy la actividad de la gente que está en el campo, digamos, muy acostumbrada a viajar, porque ya para ir al campo uno tiene que salir de su casa, salvo que vivas en el campo, que hoy cada vez hay menos que viven en el campo. Entonces, ¿cómo ves vos qué ha cambiado a partir de hace un año, con la pandemia y el aislamiento y los cuidados y demás, la actividad de ustedes más vinculada con la producción agropecuaria, digamos, las reuniones, poder acortar distancias sin tener que viajar y todo eso? Yo creo que lo que había era una digitalización que no entendíamos, y esto nos puso la posibilidad de adaptarnos de una manera muy grande, y de utilizar mucho mejor las herramientas. creo que nosotros hemos podido adaptarnos utilizando todas estas herramientas de digitalización, y como todo, es un periodo muy corto, por ahí hablás de un año y te escucho como si estuvieras diciendo la última década, me parece que es como que estabas sintiendo eso, que te parece que hace tanto. Es que fue brutal el cambio, porque fue obligado, ¿no? Claro, pero veo que hay gente que sigue sufriendo porque se resiste, es como todo, si vos te resistís al cambio, lo padecés, en cambio si lo tomás como un desafío, te incomoda, te duele, pero no lo padecés. Yo no siento padecerlo, siento que tenemos un montón de herramientas, la digitalización estaba ahí a un costado, no sabíamos cómo usarla, o nos daba fiaca hacer el esfuerzo de aprender a usarla. Y hay un montón de cosas que hoy podés usar, no solo para interactuar virtualmente, sino de plataformas para ahorrar kilómetros, o para saber datos, o para saber cómo va la cosecha, cómo van las máquinas, cuántos camiones se cargaron, todo puede estar desde el momento. Que tenés, hay sí limitantes, si no tenés señal de internet, estás en otra liga, digamos, jugás en otro mundo, lamentablemente es así. Por eso, así como antes era tan importante la infraestructura de vías, porque llegaba el tren, hoy, si no llega señal, es como que no llega el tren. Lo que decían hace 200 años, el desarrollo en el tren, hoy el desarrollo viene con la señal. Y bueno, claramente lo ves. Donde tenés señal, se acabó la distancia. Es lo mismo en la habitación de al lado, o en China, en Australia, o en el campo. Ya está, desconectó y te puso al lado. Y creo que eso lo estamos aprendiendo a usar muchísimo, no solo en los vínculos, sino en las operaciones también. Y en lo administrativo también. Así que, creo que eso vino para quedarse, y vino para mejorarnos. Ojalá termine pronto la pandemia, por un tema de cuidado, de salud, de desarrollo de las personas, de poder vincularnos de otra manera, pero nos va a dejar, como todo, cosas positivas. Fran, hablabas ahí de algunos que se resisten a este cambio. Mientras hablabas de eso, te quiero consultar por un tema que siempre me apasiona y me gusta mucho, que tiene que ver con el amalgama generacional dentro de las empresas. En este caso estamos hablando de las agropecuarias. Aquel de 50 y más para arriba, y que llega el hijo, y hay que amalgamar una historia de cosas que se hicieron de una manera, con un hijo que viene, con nuevas ideas, con un nativo digital. Bueno, ¿cómo ves vos, más allá de tu experiencia, digamos, personal, pero lo que hablás con amigos, con colegas, con gente de campo, ¿cómo ves ese amalgama que se está dando? Es un tema muy difícil, de hecho el 87% no lo logra, así que yo a veces le digo a mis hermanas, bajen un poquito la presión, bajen los decibeles, digamos, si tenemos la posibilidad de seguir juntos, o con otras generaciones, estamos, digamos, estamos dentro del 13%, así que la verdad, desde ese punto de vista, solo el 13% de las empresas continúan de una generación a otra, o sea que evidentemente fácil no es. Y creo que hay dos cosas que a veces se miran para mí al revés. Una es poner el foco en la primera generación. Es como que muchas veces se habla de cómo el hijo incorpora al padre, y el verdadero desafío es cómo se integran los hermanos. Porque si como padre te empujan tus hijos, es muy difícil decir que no. Todos juntos y como bloque y con entusiasmo. Ahora, si como padre vos querés que tus hijos sigan tu proyecto, es muy difícil. Es muy difícil para tus hijos subirte en el tren de otro, ¿entendés? Y es muy difícil para un padre también, digamos. Creo que dos cosas, ¿no? Me parece que el traspaso generacional empieza cuando tu hijo nace. No empieza cuando tu hijo está capacitado para que le toque algo, porque esos son proyectos de vida que se construyen. O sea, esta etapa de la que se habla empieza 30 años del momento en que se empieza a hablar. Primero hay que ser conscientes de eso. Y segundo, que el vínculo importante o que está descuidado, no digo que sea más importante que sino hay un vínculo que no está cuidado que es el vínculo de los hermanos. Como empresa, no digo como hermanos, digo como empresa o como proyecto de vida. Porque es muy difícil de separar el proyecto de vida del trabajo. Porque el trabajo es un medio. Entonces, si no cuidamos, si no empezamos esas charlas cuando te quedás dormido en la camioneta, en la falda de tu mamá, y cuando vos no cuidás la relación como con tus hermanos, con un punto de vista de desarrollo empresario, tenés menos chances. tal vez así que te digo, el 87%, más del 80% no prospera. Pero me parece que nunca se habla de esas patas de la mesa que son tan importantes como la otra. Va a sonar duro lo que te digo, pero yo como padre no puedo forzar a mis hijos en un proyecto que ni siquiera yo voy a estar para controlarlo. Yo quiero que hagan lo que yo quiero el día que no esté y vení a controlarlo. Sí, sí, lo más probable es que suceda todo lo contrario. Si no hay deseo de seguir, de hacer, de cambiar o de continuar. Exacto. Mirá, una vez aprendí que en realidad aparte de en muchas cosas de la historia que uno cree vieja, en mucha sabiduría, mi mujer es abogada y una vez por casualidad en uno de los libros donde ella estudiaba encontré el derecho de sociedades. Voy a ver cómo qué dice. Digo, yo como ingeniero agrónomo había tenido una sola materia de derecho rural. Entonces me puse a leer el libro de sociedades y yo pensé que iba a empezar a hablar de leyes. Y lo primero que habla como está basado en el derecho romano es que los romanos decían que para que haya una sociedad lo primero que tiene que haber es afecto societatis. O sea, antes de hablar de leyes tiene que haber un proyecto. Entonces, bueno, para mí esas cosas son importantes y como todo, no quiere decir que yo sabiendo esto voy a lograrlo, pero por lo menos lo voy a poder entender y si lo puedo entender lo voy a poder, me voy a poder adaptar como te decía hoy, puede que no me adapte a lo mejor si no me adapto a la digitalización, si la entiendo, por lo menos voy a poder convivir con esa falta de adaptación. Ahora, si no la entiendo, me voy a enojar, me voy a frustrar, la voy a pasar mal. Por eso me parece que también es muy importante entender las cosas, no solo darse cuenta. Para mí, darse cuenta al revés, es más profundo, entenderlas por ahí tiene que ver con la razón. Me acuerdo, Víctor Truco siempre hablaba y trabajó muchos años en el darse cuenta porque es como algo mucho más completo, más profundo. Totalmente. Fran, te traigo de nuevo a la comunicación y te mezclo dos cosas. Una que es una pregunta clásica de este podcast que tiene que ver con, y por eso se debe el nombre, ¿por qué crees que al sector agropecuario algo tirabas hoy hace un ratito al principio, pero por qué crees que se lo tilda de oligarcas? Si crees que hoy, digamos, hay mucho oligarca en el campo y bueno, y te meto acá también el tema de la comunicación que creo que en un punto van medio de la mano. Totalmente. Mirá, la palabra oligarca tiene que ver con el gobierno de unos pocos y es una deformación de la aristocracia que es el gobierno de los mejores. Creo que desde ahí hoy no hay oligarcas. El campo claramente no está gobernando nada en la Argentina. O está gobernando poco, digamos, como campo, como modelo de desarrollo propuesto por la gente de campo, ¿no? Pareciera que poco. Entonces, esos pocos no están en el gobierno. por lo tanto, hoy técnicamente es imposible que haya oligarcas. Si hay una mirada oligarca, quizás es porque en una época en Argentina se habló de los oligarcas, era una época donde prácticamente no había otra cosa que campo, entonces era... y en ese momento las decisiones del gobierno la tomaban esos pocos, hubo decisiones muy conflictivas en esa historia, por eso se habla de esa distorsión o esa... sí, o deterioro del gobierno de los mejores a gobiernos de los pocos porque quizás algunos historiadores entienden que lo hicieron para beneficio propio. Ahí quedó el sello de que campo oligarca como que la trabajaron para ellos solos. Como toda historia tiene dos miradas, tiene esa mirada que probablemente haya muchos casos donde haya pasado, ahora claramente en esa época estamos hablando de la que está siempre hablando de la generación del 80 fue la base para el desarrollo de la Argentina que vino con colonos. Esa base agropecuaria mal o bien formada con cosas buenas y cosas malas permitió que cuando vengan todos esos colonos incluidos muchos de mis familiares encontraran un modelo de desarrollo que fue ejemplo. Y desde esa historia desde esos restos nos vienen quedando ese título que quizás ahí es donde lo junto con lo actual no nos hemos podido sacar ese mote de encima porque yo creo que la gente o el campo te ofrece o te tienta a esa posibilidad de que esas incomodidades como no te cambian mucho las esquivas y es como que tenés un pozo en el camino al campo. Mucha gente en lugar de arreglar un pozo de agarrar una pala de tierra y taparlo lo esquivan y pasan lo esquivan y pasan lo esquivan y pasan hasta que la calle se corta. Entonces eso es lo que quizás entiendo que el campo ha hecho es bueno me dedico a lo mío y entonces lo que se ve es lo que se ve. Y algunas actitudes también yo creo que no hay mala intención de la sociedad de decir ahora me las agarro con los del campo ni te conocen a nadie me parece que hay mucha gente que ni sabe quiénes son se los imagina o a veces las personas que conoce de campo no las asocia con esa imagen que tiene de campo lo que es peor todavía. Muchas veces cuando tenemos a mí institucionalmente algunos conflictos he tenido la posibilidad de participar y ayudar a resolverlos cuando la gente empieza a hablar en abstracto y dice porque los del campo o los de acá y los de allá entonces yo lo primero que digo es para ponerle nombre y apellido y hablar con esa persona hablar con el hombre hablar con esa mujer ponerle cara entonces cuando te conectás es otra cosa dejás de hablar de los del campo los de acá los de allá cuando te sentás y sabés quiénes son y por ahí era un compañero yo en un colegio o un familiar o alguien que no conocés pero cuando te sentás frente a frente es otra cosa no es lo mismo lo más poderoso es de mirarnos a los ojos y hablar Sí habiendo tanta iba a decir atomización pero en realidad quiero decir disgregación del mundo rural y tanta diversificación de la ruralidad porque los del campo son los que hacen yo qué sé uva fruta fina y soja todos esos son el campo y como vos decís todos esos viven en una ciudad y en una ciudad en la que se que se puede empezar desde abajo esa esa si querés comunicación entendimiento y demás después dentro de la ruralidad del campo y demás habrá como en cualquier otra actividad aquellos que pueden hacer las cosas bien otros que las pueden hacer mal pero no por eso vas a generalizar o decir no sé todos los taxistas son tal cosa o los colectiveros tal otra o los abogados no sé cuánto y los contadores no sé qué digamos si tenés un contador como vos decís todos los contadores son no sé qué y tenés tu contador que es un fenómeno vas a decir bueno sí pero este no y bueno y por qué si este no y todos los otros sí bueno entiendo digamos lo que vos decís pero dejame por ahí decirte una cosa cuando vos decías eso le estaba dando por ahí cerrando un poco la mirada desde el punto de vista que las dos cosas son importantes la comunicación masiva es importante porque genera una imagen pero vos es como que la comunicación masiva pone el clavito y el vínculo profundo que te da la interacción es como que lo entierra hasta la tabla hasta la madrita es como que vos solo no podés poner 200 clavitos en una madera pero solamente los llevas hasta el tope con un martillito de uno a uno son las dos cosas importantes entiendo listo claro quiero que hablemos un poco de la función pública hace poco charlamos y me contaste por qué habías dado el sí a arrancar en la función pública, bueno, quiero que me cuentes un poco, digamos, qué se jugó en tu cabeza en ese momento, y por qué decidiste empezar a participar. Siempre tuve un poco la inquietud, y yo digo, más allá de lo público, en mi manera de ser está la inquietud de ampliar la mirada. Hay una frase que a mí me gusta, me encanta, de escribir, y sobre todo para la gente de campo, es decir, que el hombre cultivado cultiva mejor. La palabra cultura viene de cultivar, y no al revés. Entonces, para mí cultivarme, y eso por ahí viene de la familia de mi madre, que mis abuelos eran médicos, en una época donde no había tantos profesionales, sobre todo mi abuela, y por parte de mi abuela materna, mi bisabuela, era farmacéutica, cosa muy rara de la época, a lo mejor viene por ahí. Y también un libro que me marcó, que me mostró muchas cosas, por ahí reforzaron esta idea de que el hombre cultivado cultiva mejor. Entonces, por un lado, eso más egoísta de cultivarme, y cuando vos entendés las cosas, las podés, o usarla para que te vaya mejor, o para lograr proyectos y para crear, o por lo menos para convivir con la realidad. Porque cuando no entendés, te frustrás, y cuando te frustrás te enojás. Entonces, vivir enojado, la verdad que a mí me gusta vivir empujando para adelante y hacer las cosas con alegría. Entonces, el cultivarme ayuda a eso, y la política te pone en contacto desde otra manera, con más gente, más diversa, y con toda la sociedad. Por más que vayas desde el campo. Entonces, eso por ahí fue más egoísta, más desde lo personal. Después, una frase que por ahí, sacada de contexto, o en el mundo sonaría mal, pero para mí explica en pocas palabras que no quiero tener la casa más linda de Hiroshima. Me ha ido bien, la Argentina me ha permitido formarme, educarme, prosperar, parte de mi formación es pública, y no alcanza con hacer las cosas bien tranqueras adentro. Entonces, la casa de Hiroshima más linda, quiero sentirme que estoy haciendo para que eso no sea así. No quiero decir, no tengo ni las capacidades, ni el poder, ni nada para lograrlo yo, pero por lo menos no quiero sentirme eso. Y lo otro, viste que a veces siempre hay historias de familiares, y también, por ahí, no tanto te contaba que relacionado a eso, mis abuelos eran médicos, también, en general, muchos tenemos cosas o inquietudes que de alguna manera querés trascender, y hay muchas maneras de trascender. Algunos trascienden en el arte, como los grandes pintores y demás, y yo me di cuenta, viviendo en un pueblo chico, que te conoce todo el mundo, que siendo médico o maestro, tenés grandes posibilidades de trascender, porque te dicen, ah, tu abuelo, el médico, no sé cuánto, oye, porque viste, el doctor Lovera, a mí me curó, porque a mí, yo nací, tu partera fue mi abuela, y yo digo, y yo yendo y viniendo al campo, llevando aceite, ¿cómo hago para ver que alguien el día de mañana diga, ah, tu papá, a mí me... Entonces digo, bueno, interactuando, o en una institución, velando por algo más que no sea por lo mío, si vos podés contribuir en un poquitito a alguien y hacerlo feliz o ayudarlo en su proyecto de vida, bueno, por ahí eso también me va a llenar de alegría el hecho de poder sentir que le sumé a alguien, no solo a algo. Así que, bueno, esas son un poco las tres cosas que me motivaron, y bueno, toda la suerte de que me convocaran, y también valoro los políticos, porque nosotros valoramos los productores que se meten en la política, pero los políticos que llaman a un productor tampoco es cómodo, porque es más fácil, viste, inventar a todos del palo. Miremos eso también, miremos del otro lado, pongámonos en el zapato del otro, que eso es lo que nos falta. Esa empatía, los mismos como sociedad nos pasa eso. Si sos político, ¿qué es más fácil? En tu proyecto político. Poner cosas políticos, o incluir empresarios, profesionales, buscar esa diversidad, también hay cierta incomodidad. Está bien, como toda incomodidad, te puede llevar a un nivel superior, pero mientras tanto, esa piedrita hay que llevarla en el zapato. Yo al principio hablaba de esto de a uno y otro, a un lado y a otro del mostrador, siendo privado, la función pública y la función pública privado. Y vos, cuando charlamos hace un tiempo, me contabas una metáfora para ilustrar cómo, lo que representa actuar a uno y otro lado con un barco y un timón, y quiero que un poco la refresques acá. Sí, yo lo que, lo que, lo que te comentaba es que yo veo que siempre los, en los proyectos, siempre por ahí, este, es muy raro que haya un capitán que tiene el timón y que lo pone, lo lleva para donde quiere. En la mayoría de los proyectos puede haber un capitán, pero en el timón tenés gente tirando para distintos lados. Con la diferencia que, a medida que el proyecto involucra a más personas y tiene más escala, mover el timón es más difícil. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un botecito familiar, entre dos o tres decidís, lo girás y en dos minutos la lancha o el barquito está mirando para otro lado. Ahora, a medida que vas creciendo de una familia a una institución local, a una provincia, a la nación, el timón se va haciendo más grande, la diversidad de intereses de a dónde tiene que ir ese barco y mirá, si es más grande, entonces tenés cientos de personas haciendo fuerza. O sea, vos tenés que, si tenés una idea para correr ese timón, tenés que hacer mucho más fuerza porque hay 100 tirando para el otro lado. Pero de buena fe, estoy hablando desde lo positivo. ¿Cuál es la ventaja del barco grande? Que vos lo moves dos grados y para que vuelva esos otros dos grados también hay muchas fuerzas que te lo frenan. Y además, cuando lo moviste para dos grados, si es que era un proyecto piola y sumaste para que eso pase, también impacta en un montón de pasajeros más. Vos hacés 180 grados y con tu lanchita familiar saliste para el otro lado y los que salieron para el otro lado son tus parientes, digamos. y las personas involucradas con tu pequeña empresa, tenés 5, 10, 15, 20, 100 las empresas grandes, más grandes, medianas, agropecuarias. Ahora, vos moviste un poquitito el timón, tenés un impacto en cientos de miles de personas. Sí, incluso lo que vos me decías era que en ese barco familiar si hay uno más forzudo, tomando en este caso más forzudo con la metáfora de quizás con más poder de convencimiento, a dos, dos o tres de la familia los convence rápido y gira. En cambio, en el barco grande ni el más forzudo puede darlo vuelta a pura fuerza sino que necesitas cabeza, convencimiento, entender, resignar algunas cosas para poder obtener otras, ¿no? Digamos, otra complejidad que entiendo lo que vos decís que lo que hace es que cuando gira el barco gira firme y como vos decís gira para mucho. Y gira para mucho. Pues sí, los elementos que hay exacto, es con fuerza no llegás a ningún lado, vos tenés que llegar con un proyecto que los involucre y los convence a todos porque si esos dos ciegos que están de un lado son los que no te dejaban girar aflojan un poquito y el barco gira. En lugar de ganarle tenés que decir che, si vamos para allá ¿por qué no me aflojan un cachito y no lo puedo girar? Entonces ahí es mucho más fácil. Ahora, para que todas esas personas tenés que entender y ese proyecto tiene que generar una expectativa de satisfacción o de mejora o de mejor rumbo para todos. Si todo el mundo lo entiende, todo el mundo apoya y te ayuda a girar el barco. Pero vos tenés que lograr que ese proyecto genere una mejora para todos. Porque si es mejora para unos pocos, ahí sí que es donde necesitas otra fuerza superior, digamos. Fran, ya vamos desandando la cuesta de Olina de Agarca, hablamos de algunas cosas personales al principio, después nos metimos con la comunicación, con la función pública y demás, ahora vamos a terminar con algunas cuestiones personales. Y la pregunta tiene que ver con ¿qué haces en tus ratos libres? Llegar a tu casa después un día de cosecha, largo, de gestión, quilombo, que la cosechadora, que los camiones estaban, que no estaban, no sé qué, bueno, ¿qué es lo que hace que descanse tu cuerpo, tu mente, qué te relaja? Mirá, yo en realidad en lugar de esperar digamos a que termine una jornada larga de trabajo y llegar a mi casa y hacer algo que me gusta, necesito, por lo que me gusta, no puedo hacerlo cuando llego a mi casa. Así que lo tengo que, me tengo que organizar y cortarlo antes. Hoy me gusta muchísimo andar a caballo. hasta hace unos pocos años jugaba bastante al tenis, no bastante bien, sino tiempo, dedicación, porque siempre me gustó hacer deporte. Cuando era chico anduve mucho a caballo, tuve la posibilidad en un pueblo y teniendo campo y ganadería y demás, haber jugado un poco al polo mientras estuve en el secundario. Después cuando terminé la facultad, el sponsor me dijo si querés seguir, seguí. no estaba en condiciones. Y por ahí ahora que voy llegando a los 50 y ya algunas cosas pude hacer y tengo un hijo que le gustan mucho los caballos, me volví a acercar a ese viejo amor, entonces hace un año y medio ya que por ahí corto las tardes y bueno, he empezado un poco acá a medio un polo de campo, pero andar a caballo y disfrutar con mi hijo y el vínculo con el caballo para mí es increíble. A veces, qué sé yo, aunque tenga por ahí cosas importantes, no sé, es como que el caballo para mí es un animal muy noble, muy inteligente, aprendés a entender sus afectos, sus gestos, sus señales, es como, a mí me parece increíble, un animal tan grande que sea tan inteligente, tan afectuoso, poder aprender del caballo, enseñarle, compartir con, bueno, anoto, solo a uno de mis tres hijos les gustan los caballos, a mi mujer le gusta cuidarlos, así que me ayuda un montón con el tema de que siempre están mirando que estén bien comidos, que dicen, no sé, si es un poco un síntoma maternal también, que estén sanos, que estén esto, que estén lo otro, pero bueno, eso es un poco mi... Tu cable a tierra. En el momento que vos estás haciendo un deporte, estás conectado, estás conectado y desconectado, porque te conectás con lo que estás haciendo, te conectás con tu cuerpo, te conectás con los otros compañeros de equipo, te conectás con, no sé, con la pelotita, te conectás con el pasto y te desconectás de los problemas y la actividad física, viste, terminar todo transpirado, cansado, agarrar una botella de agua y sentarte en el pasto, después también me encanta tomarme los mates y quedarme charlando, si tal caballo, si frenó bien, si no frenó, si se cansó, qué le podrá pasar, qué bien que anduvo, no sé, eso a mí me... la verdad que lo he vuelto a hacer y bueno, si puedo lo voy a seguir manteniendo unos años más, por ahí, hoy físicamente puedo, a veces yo me paso de roca, pero bueno, en algún momento que me puse a correr en bicicleta me quebré la clavícula y bueno, la bicicleta me dejó a mí, pero como los caballos lo hice de chico, me resulta más natural girar con un caballo que con la bicicleta que paso largo y me quedé dando vueltas en unas curvas. Sí, sí. Y otra pregunta que siempre me gusta hacer porque es un clásico argentino que tiene que ver con el asado, ¿no? ¿Qué es lo más rico que te sale a la parrilla? Si sos de hacer asado, si hay algún corte que vos decís, este es mi especialidad y lo hago de esta manera, bueno, si te gusta, puede ser carne vacuna o no. Mirá, en realidad no soy tanto de hacer asados, por ahí sí les gusta a mi familia que haga y demás, pero donde, es como que durante el año hago pocos asados, pero cuando me voy de vacaciones hago todos los días, porque a mí me gusta hacer el asado, pero lo que me gusta de las vacaciones es que como es lo único que quiero hacer, entonces me levanto, voy, me gusta prender el fuego con ramitas y no llenarlo de gasoil o de algún otro combustible, entonces voy, busco ramitas secas, hojas, prendo el fuego, tomármelo con tiempo, ¿viste? Bueno, una cervecita, un vinito mientras se hace, y en realidad no tengo un corte especial, a veces lo que me gusta hacer, porque lo haces despacio o con tiempo, es algún cordero por ahí también, la carne, pero bueno, y además en ese momento de las vacaciones es como que también una de las cosas lindas es de cocinar para, no sé, para amigos o para tu familia, levantarte primero aunque los demás estén durmiendo y alguno se vaya levantando y te vaya ayudando a medida que haces, es más el, en realidad es más como todo, más allá después de que está bueno comer un rico asado, pero haberlo hecho bien no solo en la comida sino el paso y el proceso para mí es un gran placer. Casi te diría ahora que me lo haces pensar casi como la vida, que te vaya bien está bueno, pero si te va bien habiendo las cosas, habiendo hecho las cosas bien es el verdadero secreto, o intentado, yo digo, nadie hace, nadie es perfecto, nadie hace las cosas bien, pero si el proceso fue bueno lo vivís con una tranquilidad totalmente diferente. Bueno, yo mientras te escuchaba lo asociaba también al camino ese que hacías con tu madre en la ranchera, ahora en otra camioneta, pero que van ahí tomando mate y charlando, digamos, ese camino hasta llegar, digamos, la metáfora del camino es interesante acá. Fran, y en pocas palabras, apelo a tu poder de síntesis, pero si podés graficar el legado que has recibido de tu madre, de tus padres en general, porque, digamos, hay cosas que, por más que tu padre haya fallecido, digamos, que has escuchado de él, gente que ha dicho y demás, y seguramente eso algo te ha quedado, ¿y qué cosas te gustaría dejarle o estarle dejando, si querés, a tus hijos? Mirá, también de los dos, porque hay veces que aunque no los conozcas te llegan las cosas igual, yo creo que son los valores, y no digo los valores éticos que uno se diga, no, yo soy igual tipo, pero yo creo que hacer las cosas con alegría, hacer las cosas con actitud, siempre positiva, tirando para adelante, pero alegre, no, no es el desflagerarse, viste, de esos tipos que no, porque no, sufrido, no, las cosas las hacés, te esforzás, transpirás, te preocupás, pero contento, con alegría, y desde la manera de trabajar hay dos cosas que me parecen muy importantes, centrales, son como angulares, o como, viste, que se habla de los pecados capitales, que dicen que son la madre de los pecados, para mí hay dos valores que son la madre de una manera de hacer las cosas, que es el respeto y la responsabilidad, el respeto tiene que ver mucho con valorar al otro y la responsabilidad con hacerse cargo, bueno, salió bien, es tuyo, salió mal, también, se te cargo, siempre, así que bueno, esas cuatro cosas, tener actitud, tener alegría, respetar al otro, querer al otro, y hacerse cargo. Y eso es lo que has recibido y lo que te gustaría alegar o que tus hijos estén viendo de vos, ¿hay alguna otra cosa que no sé que le agregarías, por ahí, por la impronta de ser padre que has ido aprendiendo y que te gustaría que ellos también tengan? Mirá, yo creo que esto sí, lo he ido recibido en la vida o en el entorno, siempre tenés una muy fuerte influencia familiar y seguramente he recibido más cosas y las que he tomado son estas, entonces bueno, esto que tomé me gustaría ponerlo a disposición y que los demás elijan. A mí estas cosas me han servido mucho o me sirven, no sé, pienso que a ellos también, sobre todo, bueno, no son cosas demasiado profundas ni demasiado complicadas, digamos, no ser mala onda, levantarse a la mañana, lavarse los dientes y salir, respetar a los demás y si decís sí que sea sí y si decís no que sea no. Después, ¿qué tan grande es tu proyecto? Bueno, qué sé yo, estará dentro de las ambiciones y de las capacidades y de las necesidades de satisfacción personal de cada uno, pero vos podés, yo estoy convencido que con estas cuatro cosas, independientemente del logro material o institucional que tengas, podés ser feliz. Y en definitiva, después de cuatro veces que a alguien le preguntas ¿para qué? Siempre al final termina lo mismo, ser feliz. ¿Para qué sos periodista? Para tal cosa. ¿Y para qué? Para tal cosa. ¿Y para qué? Para ser feliz. Entonces digo, bueno, en el fondo, los logros son un medio para ser feliz y por eso me parece que el camino es tan importante. La manera de hacer el camino. La gente que confunde el camino con la llegada, cuando llega y no lo hizo bien, no tiene el tiempo ni las fuerzas ni las ganas de volver a hacerlo. o lo tanto es más difícil ser un poquitito más feliz. Nadie es feliz o infeliz. Digamos, son siempre grados, en la biología nada es blanco-negro. Pero la verdad que si vos te equivocaste, hiciste un esfuerzo enorme y ganaste un premio y resulta que en ese premio pasaste a uno por la banquina y eso no se podía, es poco probable que tengas las chances de volver a correr la carrera. Entonces, a lo que llegues, llegalo en buena ley. Gracias, Frank. Gracias por compartirlo. Como cierre y antes de pedirte el tema musical clásico de Oli Naga Garcas, hemos hablado mucho de ellos y quiero que dejes el nombre de tu padre, de tu madre, de tu mujer y de tus hijos. en este podcast. Bueno, mi papá es Martín, mamá María Rosa, Malena, mi mujer, y Teodelina, tiene 17, Juan Cruz 15 y Martín 13. También dejame decirte que mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 12 años, o sea que fui al casamiento de mi mamá. Y bueno, y Santiago también es un padre para mí. Yo aprendí muchas cosas de él y esta mirada más humana con esa que yo tengo siempre me provocaba, siempre me provocaba porque como tengo una mirada más analítica y más numérica, como habrás, no tengo que explicarte mucho más que eso, siempre me decía atrás de eso mirá el hombre. Y también para mí fue muy influyente. Grande, Fran. Bueno, gracias, gracias. Gracias por abrirte y compartir este tiempo. ahora sí, el tema que va a quedar sonando. Decime por qué, qué tema es y viste que uno a veces elige un tema musical cuando está triste para levantar o a veces para reflexionar. Bueno, en este caso quizás algún tema que vos elegís que, no sé, lo escuchás en la camioneta cuando venís de campo o no sé, contame, digamos, qué te genera ese tema musical. Bueno, el tema que te elegí se llama Harvest Moon de Neil Young. Me gusta por el contenido, me gusta la música, es muy tranquila y, mirá, la escuchaba con algo que ya no existe, la escuchaba con un Walkman cuando me recibí. Yo mientras estudiaba hice algunas cositas como para tener algunos ahorros, después trabajé también, trabajé solamente para juntar unos mangos más y me fui varios meses a Europa de mochilero y en esa mochila llevaba a mi Walkman viajé con un amigo abogado abriendo la cabeza al mundo conociendo gente de otras culturas y escuchaba Harvest Moon. Qué grande, qué grande. Bueno, bueno, Fran, muchísimas gracias por este tiempo espero verte pronto quizás visitarte alguna vez ahí en el campo cuando se pueda. Así que, bueno, te dejo un abrazo y te agradezco mucho por todo este tiempo en esta época de cosecha. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por tus preguntas que me sacaron cosas que no sabía que tenía o ideas que ahora las voy a usar. Pero, bueno, gracias por tu tiempo, por tu interés y, bueno, cuando quieras acá siempre en las puertas de mi casa están abiertas. Un abrazo grande. Gracias, Fran. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!